Ya estamos de vuelta con tu programa Propiedad de Cristo Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Propiedad de Cristo TV Y en este momento recibimos con un amor increíble Con nuestro corazón abierto y con gran alegría A nuestra querida Katherine Cruz Nuestra coach infanto juvenil Que Dios te bendiga Katherine Feliz de estar en mi casa Ustedes saben que yo me siento como en casa Mucho como una conexión verdad Una linda amistad Ay la gente me conoce Yo me tomo mi tiempo para sacar de mi corazón Porque dígame hay que decir la verdad Que uno le coge cariño a la gente Yo vi a Katherine que tuvimos cerca Y yo sentí algo como una conexión Y yo le dije mira yo siento en mi corazón Que a mí me gustaría que tú trabajaras con nosotros Necesitamos a alguien en Propiedad de Cristo Y ella dijo bueno yo tengo ya mis proyectos y eso Pero es como que había como un cariño no sé Como una conexión así Bien bonita Amor a primera vista ¿verdad? Que papá Dios nos crea si nosotros nos juntamos Amén Y aquí estamos trabajando junto para el Señor Claro que sí Yo feliz de estar aquí Hoy vengo a traerles buenas noticias Venimos con una charla súper especial Hablando de nutrición Espérate un momentito Antes de que tú nos den la charla Yo creo que tú nos cuentes un poquito De cómo le fue en el pasado evento Que le cuentes a los televidentes ¿Verdad? Cómo le fue y cuál fue la experiencia Cómo y qué tanto éxito tuvo esta actividad Un poquito vamos a motivar a la gente Claro nos fue muy bien Gracias a Dios Hemos venido trabajando la parte de la inteligencia emocional Con niños Luego los padres nos fueron pidiendo Trabajar con los adolescentes Y ya nos están pidiendo trabajar Inteligencia emocional con adultos O sea que vamos por parte Porque es algo necesario Hay ido dando su fruto ¿verdad? Claro gracias a Dios Porque tú no se quedas aquí Esto no es una emoción del evento que fueron Y ay qué chulo ¿no? Sino que hay un seguimiento ¿verdad? Claro claro Es un asunto que realmente a mí me apasiona muchísimo Porque donde no estuviera yo Si no me hubieran presentado las emociones antes Y de la misma forma La parte de la nutrición Que ahora mucha gente me pregunta Pero tú se inventas Ahora vamos a hacer Tú eres nutrióloga Y no exactamente Sino que queremos La doctora Sorrilla Silvia Sorrilla Y nutrióloga Y ya estamos un poquito Preocupadas Y ocupadas En hacer que nuestros niños Tengan una mejor salud Porque yo fui una joven que sufrí Y una niña que sufrí de obesidad Entonces Para mí fue No parece Sí Es un proceso Es un proceso Pero qué bueno hubiera sido Que mis padres También tuvieran ese ritmo de vida sano Y me hubieran también inculcado Esa información Claro que sí Entonces justamente traemos esa charla De nutrición Mamá Amame más Y yo sé que ya tú amas a tus pequeños Queremos que también los ames más Porque la palabra lo dice Que tenemos que cuidar nuestro cuerpo Porque es templo del Espíritu Santo Amén No solo espiritualmente Sino también Lo que ingerimos Como tratamos a nuestro cuerpo Amén Hablamos también eso Un compañero y yo De los grupos de oración Que a veces nos entregamos Tanto a servir al Señor Que no cuidamos nuestro cuerpo Es así Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo Claro que sí El cuerpo tiene que estar En perfectas condiciones Para que cuando ese Espíritu Santo Venga a nosotros Nosotros poder dar Todo lo que el Señor quiere Que nosotros demos Así es A través de su Santo Espíritu Así es Y queremos empezar Por los más pequeños de la casa Que son nuestros pequeños Que van a sufrir más que nosotros Porque un niño que empieza A sufrir obesidad desde pequeño La calidad de vida Y el tiempo de vida que va a durar No es igual que un adulto Que empiece a tener obesidad Solamente se van a enfocar En la obesidad O me imagino que Todo lo que tiene que ver Con la salud Sí Porque por ejemplo A mí En mi experiencia particular Personal Este Niki A mí me preocupa mucho Cómo se alimentan mis hijos De hecho Antes de Aunque en el colegio Le dan su desayuno Y todo eso Yo me preocupo Por mandarlo Con una buena base O sea Con alimentos Que tengan La proteína necesaria Para ellos Poder Rendir Tener un buen rendimiento Durante el día Claro Y eso es lo que Venimos a trabajar Me encanta Como lo trata La doctora Zorrilla Que ella dice Que no es un asunto De prohibiciones Sino de sustituciones Más saludables Y combinaciones correctas Y también de reducir Y controlar las porciones Porque a veces nos dicen Ah que el niño va a estar a dieta Que tú vas a estar a dieta Yo me siento como Medio encarcelada Con ella trabajé un tiempo Y fue un asunto De ello Como yo le decía Un menú Un menú diferente En donde yo Perdí muchísimo peso Con ella Y no sentí realmente No me sentí en ningún momento O sea que tú trabajaste Con la doctora Claro Y qué bueno que ahora Vienen Después de tener Un buen resultado Porque se nota Vienen ahora aquí A ayudarnos Con su experiencia O sea tu experiencia vivida Y ya la experiencia De la doctora Como profesional Exacto Y de la parte Con el coaching Lo que vamos a ver Es básicamente Las creencias limitantes Que hay detrás de la comida Cuando comemos Por las emociones Cuando comemos Por llenar vacíos Cuando las creencias Que tenemos como cultura También de que todo Gira en torno a la comida Al arroz El dominicano Si no hay arroz Entonces es como Una creencia A ver Ya de Por tradición Exactamente Y no sabemos quizá A qué hora Cuántas veces Debemos de comer arroz Y no es que esté mal El arroz A mí me gusta muchísimo Mi arrocito Y mi con con también Sino que es ver las porciones Ver la combinación Cómo lo hacemos Cuando lo hacemos Qué cantidad Entonces todos esos detallitos Son lo que vamos a estar tratando Con la doctora Sorilla Tendremos rifas Van a estar con nosotros Las chicas de My Little Matilde La academia de baile también Y porque no es solo El asunto de nutrición Lo que creemos Sino también que el niño Y las niñas se muevan Para que puedan Estar saludables Y sanos Y le ayuden En su desarrollo también A mí me interesa Bastante Inclusive esta parte Que tocas Porque hay gente Que no se ha descubierto Todavía O sea Saben que comen Y que le gusta comer Pero detrás de eso Hay una carencia Claro que sí Hay una carencia Y la charla Está dirigida Para padres Si aún tú no eres papá Puedes aprovechar Toda la información Que se va a dar En este taller Y la puedes aplicar En tu vida No eres papá Eres tío Exactamente Y la puedes aplicar En tu vida Si tienes esa necesidad Para que aprendas A autodescubrirte En ese aspecto Y que puedas recibir La orientación necesaria Y la ayuda necesaria Además El taller es gratis Claro que sí Es la mejor Señores Por favor Me caigo En serio Totalmente gratis Porque queremos Que todos ustedes Disfruten de esta información Desde la tía La abuelita Que dice Ay que lindo Se besa con ese niño gordito Con los buchitos Esa también va para allá Claro que sí La nana Que cuida a los niños Todo el mundo A la vecina A la vecina No avísele porque es gratis Es un lugar súper céntrico Vamos a estar en Acropolis Center Este martes señora No te lo hay en la agenda La gente que no pueda ir Mande a la nana del niño Con el chofer Los que tienen la posibilidad Porque lo que ella pueda aprender Te puede servir ¿Verdad? A la persona De provecho Mande a la abuela Mande a la abuela Mande a la tía ¿Para qué? Para que aproveche Todas estas informaciones Porque a los niños de hoy Hay que cuidarles Claro Sobre todo Estas enfermedades Que están acabando mucho Estas cosas que están acabando mucho Con los niños Que hay padres que no No tienen ese cuidado Y qué bueno sería Despertar en ustedes Esa necesidad que hay hoy en día Para que puedan ¿Verdad? No saben cómo alimentar a sus hijos O sea ¿Qué le voy a dar Si no tengo Para darle una buena alimentación? Y a veces nos enfocamos Que la buena alimentación Es si yo tengo O gano X cantidad de dinero Pero sí Con un bajo presupuesto Podemos dar una buena alimentación A nuestros hijos ¿Hay alguna orientación? ¿Alguna técnica para eso? Claro Eso lo vamos a trabajar Con la doctora Zorrilla Allá Y es que se nos ha vendido Que comer saludable Es caro Y realmente no Entonces va al mercado Y compra las cosas necesarias Que si yo lo hago en mi casa Yo compro a veces semanal Compro a veces quincenal Como puedo Lo básico Claro Lo básico Y en base a eso Me voy manejando en la semana Así mismo usted puede manejarse Porque comer sano no es caro Más caro es cuando nos enfermamos Que tenemos que pagar hospital Que tenemos que pagar medicamentos Entonces mejor hacer la inversión En comer saludable Que en tener que remediar esas enfermedades Yo me imagino que en el taller Van a abordar también Las formas de cómo el papá Puede conquistar al niño Para comer ciertos tipos de alimentos Que el niño no tiene costumbre Ah, pero es muy interesante Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Yo me acuerdo que tú le pusiste A Gypsy y a Mati Una canción de la lechuga Y de la ensalada Exacto Mis niños no querían comer ensalada Un día Y entonces nos sentamos Y dije Van a ver que divertido Es comer ensalada Prendí el televisor Y le puse Y le puse Una canción de la ensalada La ensalada Dice La ensalada estaba rica Se la comió la abuelita José se la comió Una canción chulísima ¿Qué pasa? En lo que cantábamos la canción Íbamos comiendo ensalada Y ahí le agarraron ellos el gustico Tanto así Que cuando en mi casa Se hace brócoli Los niños Piden brócoli O sea si yo no le doy brócoli Mami te comiste todo el brócoli Dame brócoli Porque el brócoli es un árbol Que me alimenta Que me gusta Que me encanta Y ahí yo Tú sabes Le busco la hueltica Le hago una cremita de algo Pero le busco la hueltica Para que se coma su brócoli Para que se coma su brócoli Señor Te va a recibir toda esta información Este martes ¿A qué hora? En Acrópolis A las 6 de la tarde Totalmente gratis Es gratis Pero queremos que todo el mundo Este cómodo Por eso te vamos a pedir Que te registres En llamando allá Acrópolis Si no puedes registrarte No pasa nada Pero para tener Todos los asientos Reservados para ustedes Te voy a dar el número Busca lápiz y papel Anota 809 El número de Acrópolis 955-2020 Extensión 252 Te repito 809 955-2020 Extensión 252 Y ahí entonces Haces tu reservación De que vas a ir para allá Y nos encontramos allá Con todo el amor del mundo Estoy ansiosa por verlos allá Y que puedan disfrutar De toda esta información Buenísimo Señores Muchísimas gracias Por quedarse con nosotros Sobre todas estas informaciones Que son de bien Para cada uno de ustedes No se muevan Que en breve Seguimos con Propiedad de Cristo Tenemos más invitados Así que No se muevan No te muevas Porque en breve Volvemos con tu programa Propiedad de Cristo